Hasta el 31 de octubre hay plazo para los morosos del Impuesto Predial Unificado e Industria y Comercio para que se beneficien con el 40% de descuento sobre los intereses de mora. Estamos invitando a la comunidad para que se ponga al día en sus impuestos atrasados de aquí hasta el 30 de octubre de 2017, donde se les está rebajando el 40% a las personas que estén atrasadas desde el 2014 hacia atrás. Tengan impuestos, tengan los impuestos atrasados, entonces se les rebaja el interés de mora y sanciones a los comerciantes y en el predial, en los intereses del 40% es la rebaja. Entonces los estamos invitando para que se pongan al día. Es una rebaja que tenemos de parte del Consejo Municipal y nuestra Secretaría de Hacienda y nuestro alcalde Juliana Torre.